Gracias al trabajo articulado entre el GAT Municipal de Catamayo y el GAT Parroquial de Zambi, hemos emprendido una reconstrucción de una cafetería ubicada en el sector Las Chinchas, misma que servirá como punto turístico debido a que se encuentra en la vía principal de paso a la región costa. La construcción de aceras, las instalaciones sanitarias y la adecuación de la infraestructura son algunas de las labores realizadas en este lugar, teniendo hasta la actualidad un avance del 50% de obra. Lo que estamos realizando en estos momentos es la reconstrucción de una cafetería aquí en Las Chinchas. Esto se lo está realizando a través de un convenio entre el GAT Municipal de Catamayo y el GAT Parroquial de Zambi. El monto aproximado de esta obra es de 11 mil dólares, se lo tiene previsto realizarlo en dos meses. Lo que en este momento estamos realizando es la construcción de las aceras, además de eso también se está construyendo un pozo séptico, las instalaciones sanitarias para lo que son los baños, lavabos, etc. El porcentaje de avance estamos con un 50% ya de la porcentaje. Esta cafetería se la está construyendo en un punto estratégico, por donde pasan, transitan bastantes vehículos, lo cual va a beneficiar a las personas que viven en este sector, dinamizando la economía del mundo. Esperamos muy pronto culminar esta obra de gran importancia encaminada a la reactivación turística de nuestros hermanos de la Parroquia Zambi. Quien ama, construye, no destruye. Abogado Armando Figueroa Gurto, alcalde del Cantón Catamayo.